Este es Nivilux, el planeta de los Nivis. El Cristalix es su fuente de energía. Allí todo funciona gracias a él. El trabajo de Baldo en Nivilux era cultivar el Cristalix y así poder dar energía a todo Nivilux. Esa misma energía la utilizábamos en la nave para irnos de vacaciones. Pero en un viaje tuvimos un pequeño inconveniente durante nuestra llegada. ¿Qué sucedió, Minical? Perdimos el Cristalix, mi murrunguito. ¡No! ¿Y ahora cómo funcionará el Capsinidi? ¡El Dulcinidi! ¡El Ventinidi! Durante mucho tiempo, Baldo y Nica salían todos los días en busca del Cristalix perdido para reparar la nave. Mientras tanto, nosotros nos divertíamos en casa con Felipe y Zayamadeo. ¡Uiva! ¿Qué les dije? ¿Que seamos más cuidadosos cuando entremos a la casa? No, que es hora de las vacaciones. ¡Pero sí! Felipe, Felipe, dile a Nica que relax. Tienes razón, Baldo. Eh, Felipe, una pregunta. Si durante las vacaciones encontrásemos el Cristalix... Las vacaciones son para descansar no para buscar el Cristalix. ¡Papá! Podríamos colocar el Cristalix en la nave y ¡fiu! Regresaríamos a Nivilux. Al Cristalix lo necesitamos. Llevamos 36 mil millones 400... Perdón, Felipe, ya sé que no quieres escuchar mis largas explicaciones. Mejor me callo. ¡Ah! ¡Me olvidaba! ¡Nos vemos pronto! ¡Papá! No. No. No.